La sensualidad cálida Es una diosa deambulando en estas pobres calles Sus mejillas finas Su boca entra abierta Como esperando su primer alimento Ojalá fuera yo ese primer alimento Mis días han adquirido el puro objetivo de verlo Es inevitable no sentirme humedecer mientras se acerca Mi cabeza se vierte cuando lo veo Quisiera que sus manos me atrapen Y saber qué fuerza tiene sus labios